¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo fotografiarlo? Eso depende. ¿Y de qué depende? Usted lo sabe, nada es gratis. ¿Para qué quiere esas fotos? Yo fotografío para fines personales. Y unas fotos muy privadas de usted pueden ser muy bien pagadas. ¿Está bien? ¿Está bien? Permítame pagar. Por favor. En cambio, usted puede ser mi guía turístico. Es bueno que usted aparezca en unas fotos. Debo irme ya. Terminó mi hora de almuerzo. Trabajo en una boutique. Mientras busco otro empleo. No me paga muy bien. No comprendo. Un ingreso extra le vendría bien. Juntémonos más tarde, ¿quiere? ¿A qué hora termina? A las seis. Es mejor que vaya a mi hotel. El Palace, Habitación 420. No lo diga. Dígame, ¿hay aquí cerca un lugar donde pueda fotografiar a otros jóvenes tan atractivos como usted? Quizás en el parque central. Está a tres calles de aquí. Pero fotografíelos nada más. Ya tenemos un compromiso. ¿Me permite hacerle una fotografía? Déjeme en paz. Discúlpeme. ¿Podría fotografiarlo? Claro, como guste. Si eso lo divierte. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bien, Rex. Estas son las últimas cajas. Ahora solo faltan los cajones y los muebles para terminar la mudanza. No, eso es muy pesado. Mejor cuida las cosas, ¿sí? ¿Señor Moser? ¿Señor Moser? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué sorpresa! He visto su auto y pensé que usted estaría en casa. Sí. Rex la vio y cerró la puerta. Usted no imagina lo celoso que es. ¿Tendrá motivo para estar celoso? Bueno, se dice que los perros saben cuándo... Ahora puede entrar. He visto siempre esta casa desde afuera. Parece ser acogedora. Sí, realmente lo es. ¿Quiere pasar a verla? Debo ir a mi clínica. ¿Cómo se encuentra Rex? Bastante bien. Por eso no hemos ido a verla, doctora. Pero usted y yo hablamos de cenar juntos. Sí, no tengo problema. Lo haremos entonces. Por ahora tengo poco tiempo. Uno de mis colegas está de vacaciones. ¡Rex! ¡Ven aquí! Rex, quiero que desaparezcas de aquí. Vete de paseo, ¿está bien? ¿Pero qué clase de trabajo tiene usted? ¿Yo? ¿Por qué? Ah, sí. Bueno, yo soy un policía. ¿Y siempre tiene que llevar un arma de fuego? No, ahora vine a traer algunas cosas y luego voy a mi oficina. ¿De modo que es policía? Sí. Supongo que de los que jamás tienen tiempo, siempre deben irse los momentos más inesperados. Trabajan las 24 horas, de noche suena siempre el teléfono. Creo que ve mucha televisión. Al contrario, mi vida es muy hogareña. Escuche, la invito a desayunar por aquí cerca, ¿está bien? ¿Bien? Y saldremos a cenar pronto, espero. Debe ser número equivocado. Claro, quizás le quede tiempo para un café. ¿Sí? Ah, estoy aquí, ¿qué ocurre? Discúlpeme. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuál hotel? Bien, ahora voy. Bueno, creo que tendrá que ser otro día. Es lo que imaginaba. Siempre dicen, nunca hay un policía cuando se necesita. No te disculpes a mí ahora. Piensa que yo no maté al sujeto. Si Hollerer no estuviese de vacaciones, podrías haber llegado más tarde. Deja en paz a Hollerer. Fuiste tú el que impidió que yo pudiera conocer mejor a una joven linda y simpática. Es Rex el que no deja que te relaciones. ¡Olvídalo! Por favor, tome buena nota de eso. ¿Qué? Nada. Está bien. ¿Tienes antecedentes? Un huésped del hotel. Al parecer lo asesinaron para robarle. El camarero lo encontró hoy en la mañana. ¿Lo identificaron? Se llamaba Holzman. Se hospedó aquí hace tres días, nacionalidad alemana. Ah, y una cosa. Graf está de mal humor hoy. Permiso. No, Rex, tú espera aquí. Por favor, se lo repetiré. Mi nombre es Graf. Doctor Graf. Que me devuelva, por favor, la llamada a mi oficina, ¿sí? Gracias. Hola, Leo. Hola, Richard. El cadáver está ahí. Bien, ¿qué dice el experto? Bueno, todavía no mucho. El hombre fue apuñalado ayer en la tarde entre más o menos las cuatro y las seis, usando como arma un abridor de cartas perteneciente al juego de escritorio del hotel. Esto se llama servicio a la habitación. ¿Sería un crimen pasional? Veremos. Una vez que haya examinado las heridas, podré darles una pista mejor sobre lo que pudo ocurrir. De todas maneras, el asesino lo apuñaló, clavándole con fuerza ese abridor de cartas una y otra vez. Ah, sí. Leo, por favor, menos dramatismo, ¿bien? Sí, sí. El cadáver tiene un total de seis heridas punzantes. Además, él se defendió, tiene lesiones pequeñas en ambas manos. No solo desordenaron la habitación, también hay huellas de lucha que, al parecer, comenzó en la antesala y siguió hasta la alcoba donde terminó. Ahí el victimario debe haberle asestado el golpe mortal. Bueno, cuando tenga el cuerpo en el quirófano, sabré más. Buen día, estimados señores. ¿Hasta la vista? Sí. ¿Qué le sucede? Nada. La grúa se llevó su auto. Veamos esto. Sí. ¿Cómo están las cosas? Hasta ahora hemos comprobado que no faltan objetos de valor. Sin embargo, alguien debió sacar con fuerza la película de esta cámara. El cierre está muy dañado. ¿Huellas digitales? Sí, por todas partes, pero hemos comprobado primero las del personal. Correcto. Bien. El señor Holtzman hizo llamadas telefónicas al extranjero, dentro de Viena. ¿Hay registros o algo similar? Le puedo dar una copia del registro de la central telefónica. Discúlpenme, por favor. Mi turno de trabajo ya ha terminado. Si no le importa, me gustaría irme a mi casa ahora. Usted se irá a casa cuando yo se lo diga. ¿Vio a la víctima en compañía de alguna persona? No, según lo que recuerdo, siempre estuvo solo. ¿Hubo alguien que preguntara por Holtzman o que subiera a su habitación? Mientras estuve en recepción, nadie lo hizo. ¿Vio ayer entre las 16 y las 18 alguna persona de comportamiento extraño que estuviera nervioso o que intentara salir del hotel sin ser visto? ¿Conoce el movimiento que hay durante el día en el hall del hotel? Solo llama la atención la gente que no está nerviosa. Además, en la tarde llegaron varios grupos turísticos. El señor Holtzman tuvo contacto con otros huéspedes. Por ejemplo, al desayuno, tal vez. Siempre pidió el desayuno a la habitación. ¿Habló el señor Holtzman con alguno de ustedes, tal vez pidiendo información, una reserva u otra cosa? Ah, sí, sí. Él andaba siempre con su cámara fotográfica. Una vez me preguntó dónde podría revelar unas películas. ¿Y? Yo le recomendé una tienda que hay aquí, muy cerca del hotel. Vamos a ver, Stucky. Hasta luego. Buenos días. Buen día. Vengo a retirar unas fotografías que trajo un señor llamado Holtzman, señorita. ¿Holtzman? Sí, ese señor trajo ayer dos rollos para revelar. ¿Tiene el comprobante? No, pero... ¿Sirve esto? Ah, sí. Entonces no hace falta. Hoy en la mañana vino un hombre que quería retirar las fotos. Él tenía el comprobante. ¿Y usted se las entregó? No, aún no estaban listos. Le pedí que regresara más tarde, pero no ha venido todavía. ¿Qué aspecto tenía el sujeto? Unos 25 años, pelo castaño, bien vestido. Ahí viene ahora. Unos 20 años, lo que hemos dejado. Unos 25 años, lo que nos dejó. Unos 32 años, lo que hemos dejado. ¿Qué, estáis? Unos 27 años, lo que nos dejaremos. Unos 22 años, lo que hemos dejado. ¡Gracias! ¡Gracias! Sal lentamente con los brazos en alto. Decídete. ¿O quieres que el perro entre a buscarte? Tú buscabas las fotos. ¿Qué tal si las vemos juntos? Estas fotos te las hizo la víctima. Aquí hay una secuencia completa. Primero estás sentado en un café, luego lo acompañas al centro de la ciudad y le sirves de modelo. Pero eso no significa que yo sea el asesino. Estuviste en el hotel con él, ¿no es así, Meissner? De lo contrario, no habrías tenido el comprobante de las fotos. ¿No quieres confesar ahora? Podrías tener una condena más leve. No diré absolutamente nada. Como tú quieras. Estás tan comprometido que podemos hacerte cargo sin ningún problema. Escucha, Meissner. Hemos recibido información de la policía alemana que Holzman tenía muy buena situación y que frecuentaba... círculos de homosexuales. Sin duda, él te habló y te invitó a ir a su hotel. Él se puso afectuoso, hizo algo que no te gustó, hubo una pelea y tú lo mataste. Suele ocurrir. Tu futuro es dudoso, Meissner. No estás nada bien. No estás nada bien. ¿Qué hacemos? Bien, entonces ahora pediré que lleven al señor Meissner a una linda celda. ¡No! No quiero ir a la cárcel. Estuve en su habitación. Ah, qué razonable. Muy bien, simplemente dinos todo lo que ocurrió. Él estaba en el piso. Todo estaba revuelto. Pensé que me culparían a mí si llegaban a ver las fotos. ¿Y el comprobante de las fotos? ¿Dónde lo encontraste? Lo encontré en su billetera, que estaba en la cómoda. Muy bien, Meissner. Danos más detalles. Yo estaba en mi hora de almuerzo, en el café. Él me habló para preguntarme si podía hacerme unas fotos. Yo no tuve inconveniente. ¿Él te ofreció dinero? Sí. ¿Sí? ¿Y qué más? Él me contó que era dueño de una empresa en Alemania, algo técnico, una fábrica de accesorios para la industria del automóvil. Me pidió que fuera a su hotel esa tarde. Cuando llegaste a su habitación, ¿dónde estaba la cámara? Sobre una silla junto a él. Alguien debió sacar la película. Eso me hizo pensar en las fotografías. Solo esperaba no aparecer en el rollo de fotos que se habían robado. Cuando te separaste de él en la calle, tú volviste a tu trabajo y estuviste ahí hasta las 18 horas. Hasta después de las 18. Y entonces fui al hotel de Holzman. Al despedirte de él al mediodía, en el centro, ¿te dijo a dónde pensaba ir? Me preguntó dónde podría fotografiar jóvenes atractivos por ahí cerca. Le dije que el mejor lugar era el parque central. Hay que considerar que, de acuerdo a la autopsia, Holzman murió más cerca de las 17 horas que de las 18. Con eso, Meixner tiene una buena coartada. Él no lo mató. Es inocente. Solo encontró el cadáver en el hotel y su único pensamiento fue recuperar las fotografías. No encontramos nada al revisar la casa de Meixner. Sus vecinos dicen que es simpático y servicial. En ocasiones recibe visitas masculinas, pero... Por lo demás, Holzman fotografió a otros jóvenes. A muchos otros. Parece que esa era su manera de conocer jóvenes. Tengo la idea de que aquí ocurrió algo relacionado con su muerte. Es muy posible que Holzman haya entablado amistad con alguien más. ¿Cómo saberlo? Uno de nosotros debiera quedarse vigilando. ¿Pero quién? Holler está de vacaciones y nosotros tenemos otras cosas que hacer. ¿Quién tiene el tiempo para estar el día entero en el parque? ¿Quién tiene el tiempo para estar el día entero en el parque? ¿A quién busco en realidad? Debo decirte que lo que pides es imposible. Es cierto que soy pensionado, pero no estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida sentado en un banco del parque. ¿Quién habla del resto de tu vida? Serían dos o tres días. No tenemos a nadie más. Vamos. ¿Y por qué quieres sacrificarme? Tú sabes bien que yo... no quiero saber más de ese maldito juego de policías y ladrones. ¿Y por qué conservas antecedentes de los casos que no llegaste a resolver? Porque eso los puedo leer con toda calma y alegrarme de que no tengo que trabajar en ellos. No quiero presiones. Esa vida era muy estresante. Quisiera saber dónde está el estrés en tu vida. En cosas como este goulash. Si lo como, me voy a enfermar de vacas locas o de triquinosis. Una de dos. Eso es mucho estrés. Creo que mi vida está amenazada por este goulash. Sin embargo, es muy tentador. Ey, pide algo para ti. El único con quien comparto es Rex. Ven aquí. Ven aquí, perrito. Max, está demasiado condimentado para él. Disculpa, es demasiado tarde. Ya lo invité a mi mesa. Rex, fuera. Cuida tus modales. Fuera. Vete, Rex. Basta, Basta, Rex. No sigas. Basta. Cuidado, Rex. Cuidado. Compórtate. Max, por favor. Pensaba que un señor de edad avanzada podría ir con su perro a pasear al parque. Además, estarías con Rex un par de días. No te esfuerces. Es algo que no puedo hacer. El propósito de tu existencia no puede ser venir a un restaurante y filosofar sobre el goulash. Por favor. No. No. Ni diez caballos me arrastrarían al parque central. Solo esto me faltaba. No, no, no. No es nada contra ti, Rex. Por todos los cielos. Lo digo por tu amo. Él habla, habla, ya habla. Hasta que al final te convence. Y aquí estoy haciendo esta tontería de espionaje. ¡Ah! 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 Ya ves. Aquí estamos como dos estúpidos. Esto será inútil. ¿No lo crees? Sí, lamento decir que tengo para largo. No, ¿qué quieres que haga? Aquí mismo comeré algo. Bien. No te enojes. Sí, adiós, cariños. Bien. Mira esto. Algo así no te dan en tu casa, ¿eh? Dime una cosa. ¿Cómo lograste convencer a Koch de ir a sentarse al parque central? Con estrategia. Le dije que era la última vez, que nunca más le pediría algo así. Podrías inventar alguna estrategia de verdad. Pero funcionó. Él lo hace para estar con Rex un par de días. Lo importante es tener a alguien allá. ¡Qué desperdicio! Ayer estuvimos el día entero observando y no pasó nada. Hoy paseamos todo el día y ¿qué pasará? Nada tampoco. Ven. Esto es aburrido. Ven. Comeré algo antes que venga Richard. ¿No quieres? Tienes razón. Quizás no sea muy sano. No te alteres, Rex. No puedes evitar. Esos perros tienen derecho a pasear por el parque. No sé qué clase de perro es ese. Envíe un par de fotos de Holzman a los colegas de la brigada contra el vicio para que investiguen locales gay. Pero si Holzman hacía sus contactos usando la excusa de hacer fotografías, no creo que haya frecuentado esos lugares. Debe haber preferido prostitutos caros a los aficionados que conocía. Sí, de los expertos en huellas no hay mucha información. Perdón, señor. Sí. Llegó un correo de Italia. Estaba en recepción. Una tarjeta postal de Hollerer. Bien, léela. Apreciados colegas, saludos desde Venecia. Ayer hice una gira de un día por los canales y por los alrededores de Venecia. Justo cuando iba a tomar una foto en el puerto... ¿Qué? Me cayó encima la policía. Me gritaron y querían detenerme, pero sin que entendiera por qué. Yo no sabía que no hay que fotografiar buques de guerra en Puerto Naval. Oh. Esto es ridículo. Tal vez Holzman fotografió algo que no debía. Claro, al asesino. No, no una persona. Una situación, ¿entiendes? Tal vez una situación comprometedora. ¡Veja! 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 ¡Cálmate, Rex! Ven, vamos. Vamos. Sí, mira esto. Creo que no será fácil. Es la otra línea. Sí, Moser. Ah, Leo, hola. ¿Qué hay? Muy bien. ¿Qué? ¿Estás seguro de eso? Correcto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. El equipo técnico encontró en la habitación del hotel algunos cabellos que no pertenecen a la víctima. Claro. Si coinciden con los de Meissner, ya lo tenemos. No lo creas. Son de mujer. No lo creas. ¿Alguna novedad? No estoy seguro. Rex debió notar algo extraño. ¿Alguna novedad? No estoy seguro. Rex debió notar algo extraño. Hace dos días que le gruña a un hombre joven que tiene un perro. ¿Y por qué? No sé. ¿Por qué? Lo mismo ocurrió ayer con otro perro que paseaba por el parque. Fíjate, ahí vienes, el mismo de ayer. ¿Sabes lo que hacen? Están traficando tranquilamente. ¿Con el perro? ¿Por qué con el animal? Para despistar, supongo. Eso es. El vendedor viene con su perro al parque. En el collar, el perro lleva un compartimento para la droga. Por eso Rex estaba tan inquieto. Ahora entiendo. El cliente se sienta junto al traficante en el banco, le entrega el dinero, se acerca al perro, lo acaricia y retira la droga que hay en el collar. Y si llegara la policía, él no tendría ni un solo gramo. Por eso desaparecen. Y vuelven a los pocos minutos otra vez. Es decir, que tienen alguna especie de depósito cerca de aquí. Ajá. Parece que todo está muy bien organizado. ¿No piensas llamar a tu gente para detenerlos? Los de narcóticos se ocupan de ellos. Pero en la habitación del hotel encontraron cabellos de mujer. Por eso ahora buscamos una asesina. Los de narcóticos conocen a este grupo desde hace un tiempo, pero hasta ahora no han logrado comprobar nada. El truco del perro no lo conocían. Les enviaré las fotos. Este me pareció conocido desde el comienzo. Es un sujeto que Holtzman fotografió en el parque. Tal vez encontremos a otros. Es el bueno de Charlie. Tiene antecedentes por asalto con violencia, chantaje y posesión de drogas. Su nombre real es Monica Schneider. Bingo. Stockinger. Ya la tenemos. Calma, calma. Suponiendo que ella hubiese matado a Holtzman, no regresaría al parque tan pronto. ¿Dónde podríamos haberla buscado? No tenemos ninguna idea del paradero del grupo del traficante. Entonces le seguiremos el juego. Rex, tenemos trabajo. Ven. Ya no entiendo nada de esto. ¿Tienes algo? Sí, pero te costará más. Es de primera calidad. ¿Cuánto vale? Son 20.000. Debo ver si tengo eso. No se escucha bien. No estamos en buena posición, Stokie. No te preocupes. Suele haber mucha interferencia aquí. Pero necesitamos pruebas. No podemos actuar sin saber que... No van a desaparecer de pronto. Es su territorio. ¿Lo estás haciendo bien? No molestes. Debo concentrarme. Aquí tienes cinco y... Te debo... Ten. Son 20.000. Ya está. Bien. Ya sabes dónde encontrarla. Regresaré mañana. A la misma hora. La venta se hizo. Ahora van a retirar la droga. Muy bien. Ahora tenemos pruebas de tráfico de drogas. Simplemente los detenemos y preguntamos por Charlie. No, espera un momento. Creo que debe haber otro. Siempre que alguien retira droga del collar, viene otro. ¿La tienes? Ahora está a precio especial. Mercancía nueva. De primera calidad. Ya sabes. Tú decides. De acuerdo. Te debo 2.000. El perro está allá. Muy bien. Avisaré a los nuestros. No, Stocky. Es mejor esperar a Charlie. No, Stocky. No, Stocky. ¡Vamos, Stocky! ¡Anímate! ¡Provecho, Richard! ¡Provecho! El Parque Central o Parque Popular es ahora un paraje típicamente bienes. Un lugar de reposo con hermosos senderos flanqueados por rocedales. Un oasis en medio de la gran ciudad. ¡Camarero! Acompáñenme ahora al templo. ¿Llamó, señor? ¿Bernard? ¿Cómo vas? Estás loca. Tú estás fuera del negocio. ¿Qué haces aquí? Necesito un poco con urgencia. Dame algo, Berner. No puedo ayudarte. Estás en un lío. Ya sabes que él no quiso darme esa película. Fui a verlo a su hotel y primero intentó seducirme. Le dije que si me la daba, me acostaría con él, pero... ...naturalmente no se interesó. Y cuando quise quitarle la cámara, se abalanzó sobre mí. No debiste matarlo. El jefe no lo ordenó. ¡Vete, Charlie! Policía. Policía. ¡Gracias! 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 ¿Charlie? ¡Gracias! Quedas detenida por sospecha en la muerte de Bernard Holzman. ¡Gracias! Tú seguiste a Holzman al hotel, lo asesinaste y te llevaste la película. ¡No hablo con polizontes! Por una foto con tu cómplice en ese tráfico, no es lógico matar a alguien. Debe haber algo más. Eso averígualo tú mismo. Mira, voy a usar esta linda corbata Tranquilo Y no pasará nada, tranquilo Veamos, veamos ¿Por qué siempre yo? Perrito obediente Tranquilo, así, vamos, vamos ¿Qué tenemos aquí? Mmm, sorpresa Qué malo eres ¿Quién lo diría? Vamos Perro infeliz ¿Qué hay, Stucky? Perro sorpresa Tranquilo, tranquilo No te alborotes Vamos, 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 perrito Tranquilo Calma, calma ¿Quieres un helado de fresa? No, de chocolate Sigan su camino Vamos, no molesten Espera Encárgate, Stucky Vamos, Rex ¿Quieres un helado? Vamos ¿Qué sucede? Nada, amigo Solo quiero un helado ¿Qué sabor quiere? Bien, para mí vainilla y para el chocolate Le agradan mucho estos Está bien Espera un poco Ya te lo doy Espera ¿Qué está haciendo? Sabe algo A mi perro no le interesan tanto los helados Esto le interesan más Tenía curiosidad por saber dónde tendrían el depósito ¡Vale! 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 ¡Vale!